Comunidades en diferentes provincias del departamento de Oruro ya cuentan con sistemas de electrificación. Autoridades en Oruro trabajan por brindar el sistema de electrificación a la totalidad de la población en el departamento. Por ello se realiza la instalación de estos proyectos en diferentes provincias de Oruro. La provincia de Tomás, Bazón, prácticamente casi se declara cobertura total en esa provincia. Casi la totalidad de las familias de la provincia de Tomás, Bazón, vale decir, en el municipio de Eucalipto ya cuentan con energía eléctrica. Es así que la anterior semana se ha hecho la entrega del proyecto de electrificación de Tomás, Bazón, que prácticamente ha sido llevar línea monofásica al área dispersa, vale decir, a las estancias donde el poblador rural realmente vive. Entonces ha tenido un costo más de 2 millones de bolivianos, cerca de 200 familias que se han beneficiado con este proyecto. Y ha sido la empresa Instac que ha sido la encargada de la ejecución de la obra. Ejecución y financiamiento 100% de la gobernación del departamento de Oruro. Los diferentes proyectos de electrificación que se van instalando en provincias del departamento de Oruro cuentan con un avance de más del 70%, aspecto que beneficiará a las diferentes poblaciones y comunidades para que cuenten con este derecho, así anunciado por las autoridades nacionales. Otro proyecto que tenemos en plena ejecución, electrificación provincia Pantelón de Alense fase 2, está ya en la etapa final, más del 70% de avance físico, pensamos entregar el mes de diciembre de esta gestión. Y también en esta provincia Pantelón de Alense casi se va a llegar ya a la cobertura total en dicho municipio de Guanuni y además de Machacamarca. Las comunidades de la provincia Tomás Barrón ya cuentan con el sistema de electrificación en su totalidad, por ello autoridades continuarán trabajando. Asimismo, la provincia Pantelón de Alense ya cuenta con el 70% de este proyecto, que tiene una inversión de alrededor de 5 millones de bolivianos. Informó Nelsa Quiñones con las imágenes de Jesús Peña para Viejala Televisión.